¡Suscríbete al canal! Y ahora, lo voy a poner ahí para que me acompañen. Ahora voy a picar una cebollita para echarle ese bistecito encebollado que estoy haciendo sabroso. Espero que estén, que hayan pasado un bonito día. Yo salí del trabajo y aquí estoy cocinando. Espero que hayan pasado un día hermoso, una tarde hermosa. Que eso es muy importante. Es muy importante tener todo el tiempo esa mentalidad de hacer lo mejor y de estar felices. Ahora voy a echarle mis cebollitas. Ustedes saben que yo tengo en el canal recetas de la receta de mi biste encebollado. Y bueno, y entonces, pues eso. Espero que estén pasando un bonito día. Una bonita tarde, siete de anoche, siete de tarde. Los quiero mucho, recuerden siempre eso. Estoy muy agradecida de que ustedes me apoyen tan bonito. Allá tengo un reguerito. Bueno, no es reguerito, es que es una toallita blanca que yo tengo ahí. Y bueno, pero todo eso está recogido. Así que, lo quiero. Hola mis amores, mi hermosa familia cibernética. Lo quiero. Hoy es día 24. Yo vine un momento a comprar algo que me faltaba. Como siempre, como toda típica boricua, me faltó algo. Y entonces vine un momentito a una de mis tiendas preferidas. De hecho, la más cerca que tengo. Y vine a comprar algo. Así que, bueno, ya les iré contando si grabo un poco más. Ya yo llegué. Como les dije, iba a comprar unas cosas. Pero ahora yo voy a empacar los regalos. Tengo un regalo aquí. Entonces mandé a buscar unas alfombras para... Gracias a Dios me llegaron, miren. Unas alfombras, después se las voy a enseñar. Bien bonitas. Déjenme ver si puedo sacar una. Para que ustedes la vean. Miren qué bonito. Estas alfombras son para mi cocina. Ustedes saben que la cocina, yo les había dicho, bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina. Unos colores un poco claros. Y entonces estoy, como los gabinetes son blancos en mi cocina. Que ustedes los han visto. Son blancos. Entonces yo estoy tratando de ponerlo todo. Un colorcito turquesa que me encanta. Y blanco. Y oro también. Entonces, como este colorcito así. No sé si se puede ver ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren el color de estas toallitas. Las toallitas de la cocina. Entonces mandé a buscar esas alfombras para que me pegaran en la cocina. Pero, ya tengo que poner el pernil. En un ratito. Tengo este pelo que yo me lo lavé, ¿sabes? Este pelo está limpio. Yo me pasé el blower en este pelo. Me lo sequé. Antiel. Pero como les dije, este pelo mío se ensucia de nada. El pelo grasoso. Y a pesar de que intenté un método nuevo. No mire mis ojeras. Porque yo estoy fatal. Digo, yo me siento muy feliz. No estoy fatal. Me siento muy bien. Lo que pasa es que como hoy es día de la cena. Del 24. Pues entonces, yo me levanté bien temprano. Porque tengo y tenía miles de cosas que hacer. Iba a ser parte de lo que me falta para la cena. Etcétera, etcétera. Y entonces quería levantarme temprano. Porque la visita viene para acá. Para mi casa. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo del pelo es que este pelo mío está limpio. Lo que pasa es que se ensucia aquí al frente. Coge mucha grasa. Y entonces, bueno. Pues ya ahorita yo me doy un shiny, como digo yo. Me pongo, me lo peino. Y entonces cojo con el blower y me lo arreglo. Me recogí un poco el pelo atrás. Porque voy a empezar a hacer el revolú. Yo sigo diciendo lo mismo el revolú. Pero voy a empezar aquí. Pero dije, déjame mostrarles algo que compré para hoy. Mire qué bonito, mire. Compré este mantel. Qué lindo está para la mesa. Saben que me gusta el turquesa. Ya se los dije. Pero me fascina el turquesa. Entonces compré este mantel para la mesa. Los platos que compré. Mire, este platito pequeñito. Mire la decoración muy bonita. Que pega con el mantel. El platito pequeño para el postre. Compré el plato grande para la cena. Para echar la cena. Y compré esto. Esto es extracto de almendra. Extracto de almendra. Eso yo lo voy a hacer para el postre. Para el postre que voy a hacer. Que quiero también decirles, adelantarles. Que dentro de muy poco le voy a hacer un bizcocho mojadito. Le voy a enseñar cómo yo hago el bizcocho para que quede mojadito. Queda súper delicioso. Y no les he hecho esas recetas. Y yo sé que yo tengo en el canal mucha gente que le encanta la repostería. Así que les voy a mostrar. Pero esto, extracto de almendra. Vayan comprando. Porque pronto le voy a hacer un bizcochito mojadito. Cómo hacerlo. Les voy a mostrar. Y aquí estoy yo. Empacando. Terminando. De empacar. A ver si me pueden ver mejor. Yo creo que me ven bien. Este. Gracias a Dios que tengo un poquito. De conocimiento. Por decirlo así. Empacando regalos. Cuando digo un poquito de conocimiento. Porque los años le enseñan a uno. ¿Verdad? Para uno saber. Empacar regalos. Porque. La verdad que los niños rompen. De papel los niños los rompen. Y. Que ellos no leen. Miren mi tape. Nunca se lo había enseñado. Ese es el tape que yo tengo en la oficina. Yo lo compré. En algún momento dado. Lo compré en el Dollar Tree. Ustedes saben que el Dollar Tree. Es el de pesita lo más graciosa. Y tan barata. Es que a veces uno dice. Ay que cosa más bonita. Un pesito. A ver. Este lo empaque. Creo que lo empaque bastante bien. Creo. Sí. Lo empaque bastante bien. Ahorita. Ahorita. Le pongo un moñito. Ya empacado. Varios. Ahora. Me falta. Porque yo lo que hice fue. Que le compré. Bueno. Le compré a mis nietas. Varios regalos. Y. Usted ve lo que les digo. No está sucio. No está sucio. Está limpio. Lo que pasa es que. En esta parte de aquí arriba. Se pone bien grasoso. Y. A mí me da. Estrés. No. Nada de eso. Yo no me dejo estresar. ¿Por qué? Porque el estrés. Llega. Y hace daño. Y como llega y hace daño. Mi gente. No se burlen de mí. No estoy loca. Estoy aquí tratando de. Ver lo que voy a hacer. Entonces. Ya. Ya le monté los dos papeles que compré. ¿Verdad? Voy a coger este. Para. Seguir empacando. Porque tengo dos. Esos dos que les enseñé. Ay. Perdón. Vamos a ver. Voy a ponerlo así. Así es mejor. Porque así ven. Ay. Qué lindo este papel. Qué cosa más bonita. Miren. Dejame ver si pueden ver. Ustedes ven. Qué cosa más bonita. Tiene esa textura. Mírenlo. Pero así mismito. Usted ve. Por ejemplo. Ven esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo. Esto. Pues aquí. En la parte de arte. Y acá. Lo ves. Lo puedes tocar. Lo puedes tocar la textura. Está así. Muy bonito el papel. ¿Verdad? 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 Tienen ustedes en casa. Tienen ustedes en casa. Me imagino que también están como yo. O tal vez fueron más responsables. Y empacaron sus regalos. Y empacaron sus regalos con anterioridad. Ella no es una nena. Ella es una adulta. Ustedes saben que los hijos. Los hijos. Sigan siendo niños para uno. ¿Verdad que sí? Y lo que hago. Que le doy un doblecito aquí. Y. La voy a ser un saludo ahí. Chévere. Entonces el tape. En la parte del frente. En vez de ponerlo por fuera. Lo pongo. En vez de ponerlo por fuera. Lo pongo hacia adentro. Y no se ve el tape por fuera. Entonces aquí. Obviamente. Vamos a ver si. No. Tengo que cortar. Voy a cortar ahí. Mis amores. Tengo. Hambre. Y no es tarde. Espérate. ¿Verdad una? Una y algo. No es tarde. Pero créanme que. Es lo que me quiero comer. Yo desayuné. ¿Qué yo desayuné hoy? Bueno. Yo desayuné. Me desayuné. Este. Una papita. Revoltillo. Unas papitas. Revoltillo. Mezcladas con revoltillo. Que un día les voy a hacer esa receta. No se las he hecho. No se las he hecho. Con el cafecito. Unos pedacitos de bacon. De bacon. Y. Pues. Eso fue lo que comí. Temprano. Con mi tacita de café. Por supuesto. Eso no me puede faltar. Eso es muy importante. Para mí. Entonces. Pues. Ahora tengo hambre. Y ustedes no saben que me quiero comer. Yo sé que ustedes se imaginan. Pero bueno. Me quiero comer un sabo y cejamón. Yo se lo voy a poner por fuera. Un sabo y cejamón. Qué cosa verdad. Qué antojo lo tengo uno. Un sabo y cejamón. Con mayonesa. Sencillo. Eso es lo que quiero. Mire. Yo les voy a decir algo. A mí. Me encanta. Como todo el mundo. Comerme mi comidita afuera. Sí. De vez en cuando. Me encanta comerme mi comidita afuera. Pero saben una cosa. Cuando lo hago. Que como afuera. Ustedes me han visto. Mire. Tal vez puede ser un día. Tal vez todo. Pero eso de estar comiendo afuera. A mí no me gusta mucho. Yo prefiero saber. La comida que yo me como. Y. La hice yo. La hice yo. Y. Y ya. Porque. Digo. No es hablando mal de los restaurantes. Porque yo sé que. ¿Verdad? La higiene. Es muy importante. Yo sé que la tienen. Pero. Ay no. Yo mejor. Me preparo mi comida. Y sé que la hice yo. Y sé como la hice. Y sé cuan fresca está. Etcétera. 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 Estoy teniendo una lucha. Con este papelito aquí. Bueno mis amores. Yo lo voy a dejar. Porque. Voy a tomar un receso. Me voy a comer. Mi sandwichito. De jamón. Y creo que ese sandwichito. De jamón. Me lo voy a comer. Lo que no hago mucho. Porque yo no tomo mucha Coca-Cola. Solamente cuando salgo afuera. O. En momentos especiales. Creo que me voy a tomar. Mira que bonito. Bello quedó. Me gusta mucho este papel. Me encanta el papel. Voy a hacer un receso. Voy a comer mi sandwichito. La cámara. Voy a comer mi sandwichito de jamón. Y ustedes y yo. Luego seguimos hablando. ¿Qué les parece? ¿Tengo reguero atrás? No. No. No hay reguero. Luego me gusta mantener la cocina. Recogida. Si hay reguero. Si Rachel. Hay reguero. Esas toallas están viradas. No. No. Como les dije. Voy a comer mi sandwichito de jamón. Y después hablamos. Amores. Vine aquí. A Aobac. Vine aquí a almorzar. Porque no es a comer todavía. No es hora de la cena. Entonces venimos aquí a Aobac. A comer. Ya les mostraré. Qué voy a pedir. Mi amores. Vine aquí a comer. A un restaurante. Que se llama Aobac. Tal vez ustedes lo conocen. Y pedí una comida muy rica. Que yo se la voy a mostrar. Cuando me la traigan. Pero quería mostrarles. Lo que primero nos trajeron. Que es complementario. Que es parte de la. De cuando vienes aquí a comer. Ellos te lo dan. Parte de la complementación. Se los voy a mostrar. Miren qué cosa más rica. Esos son dos croissants. Pero parece que le pusieron. Algo adentro. O sea encima. Que tienen como un siro. Así que vamos a ver. Cómo saben. Y aquí. El aperitivo. Que fueron unos. Chips. De. Tortillas. Tortilla chips. Con un dip de espinacas. Y sour cream. Delicioso. Ok mis amores. Les cuento que ahora llegó la comida. Les voy a mostrar. Que fue lo que yo pedí. Es un steak. Con una papita majada. Tiene. Algo rico al lado. Que se me olvida que era. Pero era papa majada. Ah con brócoli. Les voy a mostrar. Mire. Este es el steak. Trae la papa majada. Con gravy. Y eso ahí es brócoli. Y por allá. Hay salmón. Eso es salmón. Con arroz. Zanahorias. Y brócoli. Mire mis amores. Yo vine aquí. Estoy aquí en una tienda. Que es. Mi favorita. Mire. Mire. Aquí hay una de bellezas. Estoy en una tienda. Que se llama Burlington. Ay mis amores. Aquí hay bellezas. 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 Pero me paré aquí. Porque ustedes saben que. Bueno. Mi esposo dice que. Yo puedo ir a cualquier tienda. De departamento. Y donde voy a estar. Dos horas. En el departamento de cocina. Y aquí estoy. Entonces mire. Vi este vasito. Lo más curioso. Porque no es. No tiene la forma. Del vaso regular. De medida. Pero. Mire que económico. 2.99. Y. Tiene. Hasta. Dos. De medida. Entonces también quería mostrarle esto. Que este es. Cuando ustedes saben. Cuando yo le hago la receta. A mis princesas. Y mis amigos. De. Cuando voy a decirle. Que. Hay que cernir. La. La harina. Esto es un cernidor. Mire el cernidor. Cernidor. De esta forma es que trabaja. Usted aprieta aquí. Usted aprieta. Este está defectuoso. Vamos a ver este. Usted aprieta así. Lo ven. Usted aprieta. Y entonces el cernidor. Da unas vueltitas abajo. Y eso hace que cirna. La. Harina. Pero. Como siempre. Yo les enseño cositas. De. Yo les muestro a ustedes. Que se puede hacer todo en casita. Pues lo podemos hacer con un colador. Pero aquí hay. Belle. Mire este cuchillo. Que cosa más linda. Mire. Muy bonito que está. Y el precio. Les aseguro que no es malo. Mire. 10 dólares. Así que voy a seguir mirando por aquí. Y luego. Les mostraré. Que compré. Bueno mis amores. Que les cuento. Me senté aquí. Porque hay una fila. Horrible. Una fila inmensa. Una fila horrible. Cuando le digo horrible. Es porque es horrible. Más. De 50 personas en esa fila. Podría decir yo. Y entonces. Yo me senté aquí. Dejé a mi esposo. Allá en la fila. Primero que me senté aquí. Porque vine a ver. Estas butaquitas. Mira que bonitas están. Súper económicas. Este color. No es mi color. Yo la quisiera. Rosadita. Como esa. Un rosa viejo. Porque. La quiero para. El cuarto de la oficina. Que yo lo tengo. Blanco. Y rosa viejo. Pero esa. No la cogí. Porque esa. A pesar de que es rosa viejo. Pero es muy larga. Y yo la quiero más cortita. Tal vez como este de tamaño. ¿Lo ven? Miren esta. A ver si pueden ver. Déjenme mostrarles. ¿Lo ven? Este. El tamaño es más corto. Y es más. Pero obviamente el color. Pero miren. Bien chévere. Tienen para meter cositas. Y esta tienda. Tiene belleza. Princesas. Y amigos. Bellezas. Tiene una de cosas. Hermosas. Mire. Mire eso. Ahí. Mire eso. Esa butaquita. Está súper bonita. Es rosada. No la cogí. Porque. Así como yo estoy sentada aquí. Mucha gente se sienta. Y eso. Se pone. Feísimo. El color se pone bien maltratado. Y no me gustó. Pero bueno. De todas formas. Yo no vine aquí a comprar. Nada de esas cosas. Yo no creo que. Estamos en esos tiempos. De estar gastando tanto. Al menos yo. Ya pasó la navidad. Y gasté lo que iba a gastar. Vine a buscar algo para la cocina. Ustedes conocen. Como soy yo con la cocina. Me encanta decorar mi cocina. Y como la. Estoy cambiando poco a poco. Poniéndole una cosita aquí. Una cosita allá. La cocina es. Mi lugar. Donde yo digo que. Yo. Ay. Yo amo tanto la cocina. Me encanta mucho estar en la cocina. Y entonces. Pues compré unas cositas. Que se las voy a mostrar. Cuando llegue a la casa. Que no se me olvide. Las voy a mostrar. Para ponerle la cocina. Algo muy sencillo. Pero bueno. Bueno princesas. Las quiero mucho. Y amigos. Después. Si no se me olvide. Espero que no. Espero que no. Yo digo espero que no. Porque a veces uno con el todo. Como decimos. Con todo ese revolú. Esa palabra revolú. Es más bóricua que otra cosa. Pero revolú. Es el. 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 El lío. De uno sacar el paquete. De llegar a la casa. Etcétera. Pues entonces. Como que se me olvida. Pero bueno. Ah. Yo no sé si habían visto mi gorrita. Me compré esta gorrita. Hace un tiempo. Y me la puse. Me la he puesto en estos días. En las últimas grabaciones. Creo que se las he mostrado. Y es súper cómoda. Y la compré en Walmart. Creo que 3 dólares. No. 4.29 si no me equivoco. Y es súper cómoda. Porque en esos días. Cuando no tiene el pelo. Todo. Todo fuera de lugar. Como en mi caso. Que está sucio. Tú te pones la gorrita. Y sigues caminando. Y el pelo. Fácil. Pero bueno. Las dejo. Hablamos después. Y aquí les muestro. Algunas cositas. Algunas piezas bonitas. Que ellos traen. Ustedes ven estos. Estos son como unos. Unos asientitos. Que a la misma vez. Tienen algo para guardar adentro. Mire que lindo. Esta butaca. La que les mostré ahorita. Color rosado viejo. Y los precios. Nada mal. Mire las lámparas. Tienen diferentes variedades. De colores. Para las personas. Para las personas que les gusten. Las lámparas. Pequeñas o grandes. Las alfombras. Que tienen diferentes tamaños. Y los que les gustan los cojines. Ellos tienen una variedad inmensa. De cojines. Pero estos asientos. Son súper cómodos. Ese por ejemplo. Estaba en 79. Mire esta butaca. Muchas cosas bonitas. Que tiene la tienda. Variedades. Cosas diferentes. Para uno escoger. Y cuando uno va a decorar la casa. Mire que cosas bonitas. Colores. De todos los colores hay. Para todos los estilos. Todos los gustos. Muy, muy. Cosas diferentes. 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 Gracias por ver el video. 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 Y le digo esto porque tal vez en otra parte del video voy a estarle diciendo espero que estén pasando un bonito día, una bonita mañana, una bonita tarde porque es otro día. Y ahora le digo lo mismo, ya yo prendí mi velita de olor para la casa, esa velita que le mostré es un palo, como le digo yo, porque es muy rica. Eso yo le mostré que tiene una bombita dentro que prende y eso es lo que hace que eso se derrita. Y rico, es un olorcito que tiene blueberry con blueberry, raspberry creo que es y huele muy rico. Entonces yo prendo la velita y ustedes vieron mi cafecito, unos pancakes de avena, eso que le estaba echando eran unas poquitas de avena o velitas ya molidas de avena. Ya vienen así, pero si no las tengo así, ya vienen así, ya vienen así, ya vienen así, pero si no las tengo así, se las he hecho la avena entera y sabe muy rico también. Y ahora voy a editar unos videos. Ya ayer no le seguí grabando más nada, le grabé que fui a las tiendas, a aquellas tiendas, le mostré qué bellezas tiene esa tienda, belleza, belleza. La tienda se llama Burlington, Burlington, sí, Burlington se llama y venden muchas cosas y son bien económicas. Compré unas cositas, dos cositas que le mostré para la cocina que me encantan. No estoy segura si voy a salir a buscar la vela, si es lo que le voy a poner al jarro, candelabro. No sé si le voy a poner una vela o le voy a poner otra cosa, lo voy a pensar, todavía lo estoy pensando, pero creo que lo que le voy a poner es una vela. La resolución y las metas deben ser diarias, no debe tener algo diario, algo, hay cosas claras que por el factor de lo que es, hay cosas que requieren que sean a un tiempo determinado, anuales, mensuales, cada 15 días, cada 10 días, depende de lo que sea y depende de cuán rápido puede usted hacerla en términos de tiempo, dinero tal vez, etc. Pero yo creo que todos debemos de tener unas metas diarias. Eso es tan interesante. A veces la persona se siente en un modo de tristeza, en un modo de pocos ánimos. No me gusta utilizar mucho la palabra depresión porque la palabra depresión tiene un significado muy, médicamente es muy serio y uno no la debe utilizar para todo. Una persona que está un poco triste en el día no significa que está en depresión. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo mencioné por el punto que a veces nos sentimos así con pocos ánimos, con deseo de no hacer mucho durante el día o tal vez durante la semana o llega un momento donde uno se siente así por cualquier situación que esté pasando y nos preguntamos cómo me levanto de eso. Pues mire, muy buena idea. Es una técnica, diría yo, más que idea muy interesante que la pueden utilizar. Es cuando usted pone metas diarias en una libretita. A mí me encanta la libreta. Yo tengo muchas libretas por ahí. Y déjeme ver si puedo mostrarle una que compré el otro día. Mire, esta libreta que está aquí. Es una libreta nueva. Yo la vi en el dólar y la compré. Esta libreta no tiene absolutamente nada escrito. Está totalmente nueva. Nueva. Pero yo las veo y me encanta comprar las libretas. Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho anotar cosas. Ya usted puede ver por la parte de acá. Yo tengo libretas por todas partes. Mire, yo tengo esta, que esta es una agenda que yo tengo. Una agenda que yo anoto mis cosas. Tengo esta otra, que esta es más vieja. Pero tiene páginas todavía y yo la utilizo. Porque a mí me gusta mucho escribir. Me gusta mucho anotar. Me gusta mucho, creo mucho en ideas. Hacer ideas nuevas para uno mismo. Como no solamente para, en este caso que yo soy youtuber. No solamente, y no miren este regrito, que tengo un regrito ahí. Grandioso. Este, bueno. No solamente ideas para el canal. Sino también ideas para uno mismo como persona. Uno debe de pensar que hay cosas que uno debe de hacer. O que uno quiere hacer. Que me gusta hacer. A veces yo digo, mire, hay personas que no lo ven así. Pero usted dice, en la libreta. Usted dice, yo tengo ropa que doblar. Pup. Ropa que doblar. Lavarme el cabello. Hacerme una mascarilla. Pintarme las uñas. Hacerme una pedicura. Algo sencillo. Recoger la cocina. Abrir la gaveta de los utensilios. Abrir la gaveta de los utensilios. Y acomodarlos. De una manera cómoda. Pero, perdón. Para mí. Organizar el área donde tenemos la potería. La compra. El mercado. Esas son metas diarias. A veces la gente dice. Pero yo acomodar la cocina. O yo recoger y doblar ropa. Puede que alguien diga eso. Eso no es una meta. Mire, sí es una meta. Porque hay personas que se le hace tan difícil. Basado en la situación en la que están. O como se sienten durante el día. Se le hace tan difícil mover un dedo para levantarse. Y hacer algo. Que cuando tú haces una mínima cosa. Así sea. Como dije. Una de esas cosas que mencioné. Eso es una meta lograda. Lograste hacer algo. Y eso te ayuda. Te da entusiasmo. Y una vez tú comiences. Cuando estás en ese desánimo. Cuando estás en esa. Como decimos. Por ahí. Vagancia. Perdón. Haces una cosita. Eso te comienza a dar ánimo. Te sientes con entusiasmo. Te sientes con deseos de seguir. ¿Verdad? Por eso es bueno que miren. Tomen esa técnica. Si no la han usado antes. Escriban. Si no quieren escribirlo en el celular. Lo pueden anotar. Lo pueden decir. Cosa de que tengamos algo que hacer. Para que nuestra mente esté todo el tiempo trabajando. De forma positiva. Con logros. Y bueno. Esa es mi forma de ver las cosas. Mi forma de ayudarme a mí misma. Y me ha dado mucho resultado siempre. Y creo que es una buena técnica. Ya hablaremos tal vez más tarde. Si no. Bajo este blog. Junto con este. Y si es así. Los quiero mucho. Que tengan todos un feliz día. Bye.